Y como nunca me voy a cansar de decirlo, soy orgullosamente originaria de la comunidad de Pasa Doña Juana. Y bueno, en primer lugar, quiero a nombre de todo el equipo darle las gracias por su invaluable apoyo. Créanme que el día de hoy estamos haciendo historia por toda la gente que hemos traído aquí a apoyar a nuestro candidato. Y sin duda, créanme que vamos a seguir haciendo historia el 6 de junio, porque con la ayuda de todos ustedes vamos juntos a ganar. Y también quiero recalcarles que una vez, si primero Dios nos permite ganar, vamos a hacer historia en administración. Porque vamos a ser el primer partido y el primer equipo que se dedique a ayudar a la gente. Y como nuestro candidato Javier Malpica siempre dice, a la gente humilde. Y no discrimina a nadie, a todos y todas vamos a ayudar, porque todos y todas merecemos este cambio. Por favor les pido que piensen y reflexionen siempre en quien tiene años y años de labor altruista. Años de ayudar a las personas sin discriminación en el ámbito de la salud. Quiero decirles que estamos muy agradecidos todos con este señor, porque sabemos que es la mejor opción. Yo sé que todos y todas estamos aquí, porque estamos muy agradecidos y todo este agradecimiento se va a retribuir. Créanme que en este partido siempre, siempre se tiene presente la inclusión. Si nos damos cuenta en este partido, las mujeres son muy valoradas. Y qué mejor que yo sea la representante juvenil para que se den cuenta de que también los jóvenes somos precisamente muy valorados en este partido. Entonces, justo ahora quiero citar una frase muy importante para que no tengamos este miedo. Es de Octavio Paz y dice así. Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas se ha inyectado el veneno. El veneno del cambio. El miedo del cambio. Señores, por favor, no tengan miedo a ese cambio que tanto necesita nuestro municipio. Necesitamos este cambio que verdaderamente todos los demás partidos pasados han lastimado a nuestro municipio. Hoy los exhorto a que de verdad tengan la iniciativa de cambiar. De que con su voto, nosotros, que somos la mejor opción, tengamos esta posibilidad de ayudar a todos y todas las personas de nuestro municipio. Que sepan que en cada uno de los colaboradores existe una persona capaz de ver las necesidades que hay en su municipio y en toda la comunidad. Y bueno, cierro con decir que ciudadanos y ciudadanas de Úrsula Galván sean libres, pero que en su libertad escojan a la mejor opción. Y su mejor opción, sin duda, es el señor Javier Malpica. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para la señorita Joana Leal Real, representante juvenil en nuestro municipio de Úrsula Galván de los Jóvenes Gardenistas.